Chicharero de corazón Sal a la calle y dada el tapón Que el canabá te haré Chicharero, chicharero Chicharero de corazón Sal a la calle y dada el tapón Que el canabá te haré Oye, ¿están listos amigos de las mujeres que están solteros? ¿Otos de los canales están así? ¿Están listos amigos de las mujeres? ¿Por qué no tienen las mujeres que le van pegando a la mano? ¿Por qué no levanten las mujeres que le van pegando a la mano? Agáchate, 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 agáchate Venía, venía ante ¡Oeo! ¡Oeo! ¡Este, este, este, este! Bueno, lo que están pidiendo, porque leo que alegaten los brazos arriba, que leo que los basitos arriba ¡Sube, sube, 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 sube! Y manejado dice... ¡Lonita! ¡Sube, sube, 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 sube! Me despido vuelve el rey Y me trajo conocente Yo se cuenta que tuviste Cáñate así de mí Pues por tu buena carna Que yo tengo un sentimiento Por tu amor hasta tu mente Que me delante, que me delante ¡Gracias! Yo te di mi sentimiento, tu religión, tu buen viento, y lo malo que yo me quedaste, es una pasión fatal. Hoy quisiera decirte, y a tu parte de mi vida, quiero levantar a la mano y te lo quiero desamarte, la energía máxima. Fue como su bella no ar, de pasión y de dolor, hoy se te lo mando a la mano, que paso y se te lo mando a la mano. Fue como su bella no ar, de pasión y de dolor, hoy se te lo mando a la mano, que paso y se te lo mando a la mano. Fue como su bella no ar, de pasión y de dolor. ¡Que no se pare la fiesta mi gente!